La Monja es un spin-off de El Conjuro 2, dirigida por Corin Hardy y con un guion escrito por Gary Doberman y James Wan. Esta película fue muy inspirada por todos por pertenecer a la franquicia de El Conjuro, de la cual James Wan se encargó de llevar a lo más alto, y si estás aquí es porque estás interesado en saber algunos datos curiosos. Mi nombre es Sergio, pero soy más conocido como Dracchio, hoy te doy la bienvenida a mi canal y quiero compartir contigo 10 curiosidades que no sabías de La Monja. 10. El 12 de agosto de 2017, James Wan ya comentaba la posibilidad de que se realizase una segunda entrega de La Monja. Esta segunda película se conectaría con la historia de Lorraine Warren en las primeras dos entregas de El Conjuro para así completar un universo paranormal. 9. La actriz que interpreta a la hermana Irene es Taisa Farmiga, la hermana menor de Vera Farmiga, actriz que interpreta a Lorraine en El Conjuro. Taisa logró abrirse camino hacia el cine de terror por sus participaciones en American Horror Story. Por otra parte, la hermana Victoria es interpretada por Charlotte Hoop, actriz que interpreta a Miranda en Game of Thrones. 8. La idea de que Valak sea una monja en El Conjuro 2 fue una idea de último momento. El director James Wan dijo que ella tenía estructurada la película, pero que aún no estaba completamente seguro sobre la forma que tendría el personaje. Optó por darle a Valak la forma de una monja. Sentía que se podía hacer más con el personaje y tal parece que nuevamente Wan acertó, ya que tenemos este spin-off de El Conjuro llamado La Monja. 7. El rodaje de la monja se realizó en el edificio Palacio del Parlamento. Dicho alquiler del edificio costaba a la producción 5.000 euros la hora. Así también se usó el castillo de Corwin, castillo donde estuvo preso Vlad el Emperador, personaje histórico que inspiró la novela Drácula. 6. Continuando con lo anterior, el rodaje se realizó en tan solo 38 días. Si hablamos de presupuesto, las películas de la franquicia de El Conjuro suelen ser de un presupuesto moderado pero con recaudaciones bestiales y ésta no se queda atrás. Su presupuesto fue de 22 millones de dólares y a la fecha lleva recaudado más de 141 millones de dólares. 5. El desarrollo de la cinta trajo consigo nuevas ideas para aterrorizar al público. Dicho por el mismo Gary Doberman, guionista de La Monja, esta historia se desarrolla en 1952 en el monasterio de Kerta, en Rumania. Se puede explotar de una nueva manera el nerviosismo del público al no tener que recurrir al tradicional y bastante usado ruido del suelo y juego con las puertas, aunque la novedad de Hardy en el cine de terror puede jugarle una mala pasada. 4. Si hablamos del universo cronológico de la franquicia de El Conjuro, La Monja entraría a ser la primera película pues se desarrolla en 1952. Le sigue Annabelle 2, la creación que si bien su prólogo inicia en 1943, la historia se desarrolla en 1955, continúa con Annabelle y su historia basada en 1967, luego El Conjuro en 1971 y El Conjuro 2 ambientada en 1977. 3. Muchos piensan que esta es la segunda aparición de Valak en la franquicia de El Conjuro, sin embargo es la tercera película en la que aparece. La primera, sin tomar en cuenta el orden cronológico, fue El Conjuro 2 y Annabelle 2, la creación. En esta última aparece en la secuencia donde podemos ver una fotografía de las hermanas y en su escena post-créditos. 2. Valak es un demonio real que posee varios nombres y es denominado como un gran presidente del infierno teniendo bajo su mando legiones de demonios. Se menciona su nombre en libros antiguos como La Llave Menor de Salomón, Diccionario Infernal y Pseudomonarquía Daemonum. Se lo describe como un pequeño niño con alas sobre un dragón de dos cabezas. 1. Bonnie Arons es quien da vida a Valak en El Conjuro 2, Annabelle la creación y ahora la monja. Arons estudió actuación en Nueva York, sin embargo desde sus inicios tuvo problemas ya que constantemente le decían que no tenía futuro en la actuación por su gran nariz y belleza abstracta. A pesar de todo eso y en la industria del cine donde muchas veces reina la belleza. Nunca se desanimó y siempre le puso ganas a todo lo que hacía. Realmente Arons es un ejemplo de que cuando quieres, puedes. Espero este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para estar atento a nuevos videos que se publican cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!